Si la mar fuera de leche y los barquitos de canela yo me mancharía contigo pa' salvarla mi bandera yo me mancharía contigo pa' salvarla mi bandera en la mar hay una torre hay en la torre una ventana en la ventana una niña que a los marineros llama y en la ventana una niña que a los marineros llama que a los marineros llama que a los marineros llama Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz